El finalista gritando Salsa Delta, desespero Complido dice el Concel La Bordente Papatine También patrocinada Viva Ripata, Selvila Solo del infarto La enferme de Piel Levo La funda de soncia contesté el primo Está a punto por todo el beneficio Slap la porta su poliol Slap la mano por poli Slap la lava pata Dado, a punto, a punto, a punto Na zlerniva banera banijón Boips, Boips Boips Boips, Boips Boips El arbitre pate los delicios ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!